Hemos dejado para el último lugar, una vez hemos explicado el contenido y el menú lateral izquierdo, algo que no sería de una clase, ya sea presencial o online, sino una tarea o actividad. Una de las cosas que más se usan en los entornos de virtual aprendizaje, además de las autovaluaciones o evaluaciones, el envío constante de actividades y tareas. Por tanto, estamos ahora mismo en la página inicial del curso, donde tenemos la estructura o arquitectura de carpetas con el foro, la guía de estudios, y vamos a acceder de manera aleatoria a una unidad donde hay preparada una actividad puesta por un tutor o tutora y vamos a aplicar cómo se adjunta una actividad para enviársela a nuestro tutor o tutora. Como habéis podido observar, hemos entrado en la carpeta donde justo debajo del contenido había una actividad, completamente la actividad de la unidad 1. Por tanto, en este caso nos dan una información sobre la actividad, donde dicen que esta actividad valdrá un punto y de forma muy clara podemos ver L por paso, de manera secuencial, siempre y siempre en las aulas virtuales va todo muy secuencialmente y muy bien explicado, pues con tal cual envío la actividad. Es tan fácil como examinar en nuestro equipo, donde tenemos el documento, el archivo, el doc, un PDF o el archivo de imagen o lo que nos hayan solicitado, y darle al botón enviar. Sin más, ese envío nos lo confirma la plataforma que ha sido exitoso, si ha sido todo correcto, el tutor o tutora lo recibirá y cuando tenga la calificación, la podemos comprobar en nuestro cuadro de calificaciones, incluso nos devolverá la actividad con anotaciones y corregir. Además de las tareas, tu asignatura puede contar con otro tipo de pruebas, como las evaluaciones tipo test, donde normalmente tendrás que escoger una respuesta entre varias opciones. Recuerda que las pruebas tipo test tienen un tiempo máximo de realización y pueden tener un número de intentos limitados, de manera que, una vez agotados tus intentos, si envías tus respuestas no podrás volver a la página de realización del examen. Y estas respuestas serán las que se tendrán en cuenta para la evaluación de la prueba. También puedes encontrar encuestas de satisfacción que él o la docente pueden utilizar para conocer el nivel de aceptación de un determinado recurso, metodología o actividad. Estas no son calificadas, pero servirán al equipo docente para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por último, es posible que tu asignatura cuente con autoevaluaciones individuales o por pares, con el objeto de que el alumno reflexione sobre conocimientos aprendidos. ¡Gracias por ver el video!